¡Está bonita la canción de nuestro amigo Catarí, vea! ¡Ay, yo no entendí nada! ¿Y qué era lo que estaba cantando ahí, o qué? Bueno, Juancho, se tiene que aprender que en Catar se habla árabe. ¿En qué? En Catar. ¡Ay, yo la entendí! Encantar, creyente que había que encantarlo. ¡Uy, cómo así, señor coronel! O sea que él es de otro lado. Él es de otro lado, él es de Catar, es uno de los Emiratos Árabes Unidos. Y hoy tiene un juego muy importante contra Colombia en la Copa América. Hay que recordar que Catar es la próxima sede del Mundial de Fútbol. Y es muy importante que ellos vengan a Sudamérica. Y está mostrando un nivel de fútbol muy interesante, ¿no? Pero yo no le entendí nada, porque como él habla otro idioma, entonces, a lo bien, a lo bien, no le entendí nada. ¡Uy, qué dijo, qué dijo, qué dijo! Pues no sabemos qué dijo, pero seguramente está hablando del partido de fútbol, ¿verdad? ¡Ay, que se va! ¡Oh, vea! Así van a quedar cuando uno me tira, ellos no van a perder. Van a hacer un buen partido. Señor policía, ¿le puedo preguntar algo? Claro, pregunte. ¿Verdad que las familias son como los equipos de fútbol? ¿Usted me puede explicar por qué? Así es. Así como hoy tenemos un compromiso con una nación que habla un idioma totalmente diferente al nuestro, y que es en algunos casos ininteligible para nosotros, así pasa en la familia. Muchas veces nosotros tratamos de hablar, y aunque hablamos español, y todos manejamos el mismo idioma, no nos entendemos. Y no nos entendemos habitualmente porque no queremos escuchar al otro, porque escuchar es un arte, y porque ese arte es el que nos permite un diálogo y una tolerancia real. Entonces, así como hoy tenemos a nuestros amigos, a Juancho y a nuestro amigo Catarí, que quieren hablar y expresarse, no logran comprenderse porque tienen un idioma diferente. ¿Qué hay que hacer entonces? Estar unidos como a ellos nos une la pasión del fútbol. En nuestras familias nos une la pasión del amor, la pasión de la tolerancia, del respeto entre unos y otros. Así hablemos español, a veces no nos escuchamos. Ha llegado el momento de aprender a escuchar, de amar al otro y sobre todo de respetar al otro. En un entendido muy importante que nos va a ayudar a disminuir la violencia, a tener mejores familias y sobre todo a poder trabajar principios y valores de una manera especial. Esa que permite que seamos una mejor sociedad. O sea que cuando respetamos, queremos y amamos, es un gol de autogol. Ah no, no, es de tiro libre, ¿cierto? Un golazo es. ¡Un golazo! ¡Eso! ¡Colombia! ¡Colombia! Eso, entonces, así como hoy tenemos esta oportunidad de estar juntos, estén ustedes también juntos en familia. Aprovechen sus pasiones, sus puntos de encuentro, ese amor que se tienen para poder hablar unos a otros con respeto y tolerancia. Un saludo muy especial y que viva Colombia y que viva Qatar. ¡Y que a los dos le vamos a meter 2-0! ¡Todo que sea en paz! ¡Sí, señor! ¡Catar, catar, catar, catar! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Chao!